Por primera vez en la historia, la Universidad del Magdalena y el municipio de Bosconia Cesar firmaron un convenio de cooperación interinstitucional para que los habitantes del municipio puedan acceder a educación superior. La alianza educativa firmada entre el doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Alma Mater, y el alcalde de Bosconia Cesar, Edulfo Villar Estrada, se centra en programas de formación virtual y a distancia en niveles técnico, tecnológico y profesional. Nosotros hicimos de manera física y virtual una encuesta que nos permitió conocer la demanda educativa y con fundamento en eso hemos empezado a buscar quién ofrece las carreras que los estudiantes han querido estudiar y justamente gran parte o la inmensa mayoría de los estudiantes se han inclinado por carreras que ofrece esta universidad y por eso estamos en la Universidad del Magdalena. Y lo hemos visionado primero porque es una universidad acreditada en alta calidad y que se encuentran ajustados casualmente a la necesidad con esta pandemia y la experiencia que tiene la Universidad del Magdalena en el manejo de estos programas a distancia. Bueno, los programas que se llevarán al municipio de Bosconia son programas como la distancia virtual donde obviamente se requiere primero un proceso de inscripción, también digamos como una demanda de los diferentes programas que tenemos. Una vez tengamos ese proceso de inscripción y de admisión de los estudiantes, llegaremos al municipio y llevar los programas de los diferentes áreas del conocimiento, llevar licenciaturas, programas en seguridad y salud en el trabajo, programas profesionales en deporte y otros programas técnicos laborales que le permitirían a muchos estudiantes, bachilleres y personas adultas poder desarrollar una carrera y obviamente por ende mejorar su calidad de vida. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.